...para estar de enhorabuena desde lo que representa el excelentísimo Ayuntamiento de San Lucas. Pero este enhorabuena hay que hacerla esta instintiva a muchas asociaciones, todas las asociaciones que han hecho posible este verde partido. A autores premiados y a vosotros todos por vuestra presencia y lealtad con esta entidad que a todas luces es la vuestra. Pero a mí me gusta mucho más esta palabra, porque el caderno de libros fue el que puso el dinero. El libro salió y se vendió relativamente y Cervantes prometió una segunda parte. Una segunda parte. Después veremos qué ocurre con la segunda parte. Con su mazinha nieve, mate estrecha, tenga otra voluntad cuando quisiera, que por dar lo que debe, por reno esté. Tener la mía en su calor deshecha. En su fuego enfriará mi castro intento, el mundo romperé. Por fuerza o arque, la nieve deshará mi ardiente celor, la flecha embotará mi pensamiento. Y así no te veré. En segura parte de amor al fuego, de amor al lazo, de amor al dardo, de amor, de amor al hielo. Y así no te veré. En segura parte de amor al fuego, de amor al lazo, de amor al dardo, de amor, de amor al hielo. La tea es una mujer que simboliza un caso de amor. Es decir, se trata de la que se aprecia, tiene una gran autoestima, tiene un gran respeto por sí misma. Y ella no se entrega fácilmente. ¿Entiendolo con palabras? Se enamorará. Ahora, ya se lo anticipo a ustedes, que cada momento es que se enamorará. Pero de momento, ella dice, hay un fresco que está en Roma, en un palacio de Roma, pintado por Rafael Osancio. Que si ustedes no quieren ver la imagen, yo también la traía, pero por Rafael le he hecho una comida puesta ahí. En ese fresco que se titula El triunfo de la Galatea. Entonces entran en Google y ponen imagen y ponen El triunfo de Galatea. Y te aparece un fresco donde Galatea ocupa el centro de la pintura. Y a su alrededor hay una serie de sátiros elaborados que han conseguido seducir. Sí. Yo no sé quién se asegura, gloria, gustos y ventura, por unir de tu amor bolso, si es él y el más dichoso. No me espera fe que no dura, que no dura, que no dura. Trances ya sabidos, se han visto llenos de amores, los soberbios y atrevidos, al principio vencedores. Y a la fin quedan vencidos, quedan vencidos, quedan vencidos. Sabe el que tiene columna, que en la firmeza se apura. El triunfo de la talla, sabe que aunque se halla. Por haber participado en esta convocatoria anual, que es para nosotros el Ateneo uno de los momentos más emblemáticos de su creación cultural. Gracias también, entusiasmada, al grupo de música Sarajevo, nuestro querido Fernando Yaque, en la que se ve rocado, con el magnífico acompañamiento a la gritarra de André Busquete. No escribo por amandarte, pues con tu dureza extraña, no valen ruedos ni baña, mis servicios tienen parte. Escríbete. Escríbete lo que veas, la sin razón que me haces, y cuán mal que satisfaces, al valor de que te arreglas. Que alabes la libertad, es muy justo y razon tienes, mas mira que la mantienes, solo con la crueldad, solo con la crueldad. Y no es justo lo que ordenas, querer sin ser ofendida, sustentar tu libre vida, con tantas muertes ajenas. No imagines que es de sombras, que te quieran todos bien, y que esta luz ha desvén, depositada tu libre vida. Antes temblando el río, de los sagrados que haces, con poco amor satisfaces, y compras gloria mejor. Tu cuerpo me da entender, que las sierras te engendraron, o que los montes formaron, tu durmiendo malestar, que en ellas es tu recreo. Y en los parados y valles, no es imposible que hayes, quien te enamorese. En una fresca espesura, en una fresca espesura, una vez tensa entrada, dirige esta transformada, entre aquella depiladura. Y aunque al moverte después, contradijo a mi opinión, en fin, en la convicción, dije más que esta tuave. La composición europea e hispanoamericana. La composición del jurado es como sigue. Don Manuel Reyes Vara, presidente. Don Antonio Veladojara, secretario. Doña Mercedes de Caso Bernal, vocal. Doña Carmen Rodríguez de Salazar, vocal. Doña Nuria Silva Pérez, vocal. Y Don Joaquín Romero Terefico, vocal. Después de muchas deliberaciones, se acordó por unanimidad conceder los siguientes premios. Primer premio. Obra titulada, No soy una mujer sentimental. Autor Don Andrés Boraleguer, Barcelona. Número, registro de entrada, 184. Y sus habitantes pueden fluir de uno a otro como a través de una puerta que uniera dos habitaciones. Y eso que os cuento, no es literatura, es un hecho irrefutable. Sobre esta desconocida puerta, guardo por aquí, a ver si ha encontrado, una curiosa nota de prensa que veo. El prestigioso doctor Gabriel del Valle, cátedro de poesía romántica de la nueva computense, denunció ayer la desaparición en extraña circunstancia de la joven E.S. Dicícula suya, horas después de que le fuera otorgado que el grado doctor suma cum laude, por su tesis sobre la poesía femenina del siglo XIX. Sobre ellas, y sobre la curiosa historia que las envuelve, he compuesto este informe que por lo menos comenzaré a leerlos. Tengo quien me espera tras la puerta de una realidad diferente. La joven que escribía apoyaba en una cama piensa en Leandra Luz, antes de someterse a esa luminosidad que comienza ya a engolverla. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y muchas gracias a todos los gatenistas que han tenido la paciencia de escucharme. Así que agradecer mucho a Gaten Diego que nos haya invitado a este evento, no es el primero y ojalá que no se asuste. A Manolo Perales por darnos su música para interpretarla. Y Andrés, enhorabuena por el premio y muchas gracias por la lectura. Y a vosotros. Y Andrés, enhorabuena por el premio y muchas gracias por la lectura. El patio ya se ha rendido, las persianas se caen de sueño, el edificio se está quedando dormido. Y en mitad de la oscuridad, yo quiero mandar tu susurro. Que te encuentre, que te cuente, que eres mi voz cuando me quedo mudo. Son cuando está oscuro, por las noches, mi estrella volar. La guitarra, usted, la, no se quiere acostar, y en mi boca se quedan los letras. Cuando murmuro unas notas Colpesan la pared En estas no sonoras Y en mitad de la oscuridad Yo quiero mandarte el susurro Que te encuentre Y que te cuente Que eres el cielo sobre mi mundo El fan que marca mi rumbo Por las noches Y estrella volar Señor conferenciante Gracias